Gas Natural sigue centrada en la provincia de Málaga para potenciar su crecimiento por Andalucía. La compañía gasista ha anunciado que a lo largo de este año centrará sus esfuerzos en mejorar sus instalaciones en la costa occidental, en concreto en los municipios de Estepona y Marbella, donde tienen previsto ampliar su red, además de llegar hasta el vecino municipio de Casares. El máximo responsable andaluz de Gas Natural aseguró que las instalaciones de Estepona y Marbella son relativamente nuevas, por lo que todavía tienen mucho potencial de crecimiento. En ese sentido, aseguró que en 2014 tratarán de dar servicio a toda el área de ambos municipios y terminar el eje entre Estepona y Casares, por lo que se daría cobertura a muchas urbanizaciones que en la actualidad no pueden acceder al gas. La compañía, que presta servicio ya a 14 municipios de Málaga, pretende invertir en la provincia durante 2014 alrededor de 12 millones de euros.